Después del entrenamiento en cancha 2 de Ciudad Universitaria, Martín Romagnoli y Marco Antonio Palacios hablaron en conferencia de prensa. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y si después del partido te da para calificar, bienvenido a ser. Hay que prepararse de esa manera. Algo bueno es venir a esta institución, creo que es una institución muy grande, muy seria. Conocer a otra institución aquí en México, otra manera de entrenar, de jugar. Creo que han sido cosas positivas que suman a mi carrera y nada más el tema deportivo, tratar de que el torneo que viene pueda ser mucho mejor. Intervenimos todos, jugadores, entrenadores, yo creo que todos somos responsables, tal vez más los jugadores, porque nosotros somos los que jugamos y bien, ni modo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No, pues no sé, muchas cosas. La verdad es que a lo mejor desatenciones, a lo mejor en ciertos partidos tuvimos mala suerte, en otros jugamos muy mal. No sé, son muchas cosas que se dan. De repente tienes un sistema de juego, de repente otro, entonces no sé. Y a veces pues fuimos superados, como este partido de Jaguare, pues nos superan bien y pues no queda más que decir, bueno, jugadores superiores. ¡Gracias!